Hola Rami, hola familia, ¿cómo están? Bueno, mira, mira lo que tengo acá. ¿Qué es esto? Es una planta, porque hoy te quiero contar un poquito sobre las plantas. Esta planta, para estar así de grande y linda y para crecer, necesita algunas cosas. Necesita tierra, un lugar en donde poder estar, que es la tierra. También necesita agua, para poder absorber todas las sustancias y los nutrientes. Necesita aire y necesita sol, para poder realizar todo el proceso de fotosíntesis. Por eso, yo hoy te voy a invitar a vos a que puedas armar junto con tu familia una planta. Para poder plantar unas semillitas, yo ahora te voy a mostrar porque yo agarré un limón, lo partí al medio, y agarré las semillitas que tiene el limón adentro. Y ahora los invito a que ustedes hagan lo mismo, así en una macetita o en algún recipiente que tengan, podemos poner tierra y vamos a plantar esta semilla de limón. ¿Se animan? ¿Están preparados? ¿Te animás Rami? Bueno, yo ahora les voy a mostrar cómo hice el mío. Después ustedes me mandan una foto de su planta. A cuidarla, porque esta planta hay que cuidarla para que pueda crecer así, tan linda como esta. ¡Chau! Acá tengo una maceta, tengo las semillas de limón y tengo tierra. Voy a empezar, voy a poner acá en mi maceta, voy a poner la tierra. Un poquito, no llego hasta arriba, mirá. Un poquito. Y ahora voy a poner las semillas, las semillas de limón. Y lo que voy a hacer es taparla con más tierra. Ahí va. Aplasto un poquito. Mirá. Me ensucio los dedos, Rami, ¿eh? Meto los dedos en la tierra, que no pasa nada. Después nos lavamos las manos. Mirá. Y ahora, lo que tengo que hacer con esta planta es ponerle un poquito de agua y después la tengo que dejar en un lugar en donde haya sol, ¿sí? Para que pueda crecer. Vas a ver que todos los días la tenés que regar un poquito. Cuando esté seca, si la planta, la tierra está mojada, no la riego, ¿sí? Y vas a ver que de a poquito va a empezar a crecer la semilla de limón.